Los huevotes Solitario sábado en la noche con un chingo de beber El ambiente estaba toda madre pero no lo disfrute Nos pasan cosas en la vida, es culeras a cada quien Te deprime, te tortura, te truena en la sien Creo que me estoy volviendo loco, es la razón Se está poniendo negro el puto corazón Ya ni socializo, ya no siento juventud Tristemente me voy amargando y cada vez me encuentro en los huevotes Solitario sábado en la noche con un chingo de beber Me puse bien, coco bien grigo y no lo disfrute Me pasan cosas en la vida, es culeras a cada quien Me deprime, me tortura, me truena en la sien Creo que me estoy volviendo loco, es la razón Se está poniendo negro el triste corazón Ya ni me analizo, ya no siento juventud Tristemente me voy amargando y cada vez me encuentro en los huevotes Chau, chau...! ¡Chau! y 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 Ay, mis huevotes, que madre te pesan Los huevotes Mis pinches huevotes Aquí nomás estos huevos truenan Buenas noches, familia ¡Suscríbete al canal!